Josué 20. Un Yahvé dijo a Josué, dos habla a los israelitas y diles, señalaos las ciudades de asilo de las que os hablé por medio de Moisés, tres a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia, sin querer, y que le sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. Cuatro, el homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos le admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Cinco, si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer, y no le tenía odio anteriormente. Seis, el homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó siete consagraron. Quédese en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín, Kiryatarba, o sea Hebrón, en la montaña de Judá. Ocho, en Transjordania, al oriente de Jericó, se designó Bésher, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano. Ramot en Galahad, de la tribu de Gad, y Golán en Bazán, de la tribu de Manasés. Nueve, estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que pueda refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia, y no muera a manos del Vengador de la Sangre, hasta que comparezca ante la comunidad.